Música 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 La muchachada de aquí dirá al ver Tu linda estampa, mi longa fursán Es tu chiclana, no hay nada que hacer Y tu calope triunfal Dejará el tendal allá como acá Y tu vieja en un rincón Alguna oración por vos rezará Pero hay algo en vos bajo tu gran tren Que grita chiclana a cuantos te ven